Este programa nadie está solo, Nicolás. Somos un grupo. Este es un programa coral. No, mentira. ¿Te gusta ese concepto programa coral? Este es el show de Felipe Vidal con la columna de Mirko Macari. Y la participación. Y de repente la participación. Bueno, a propósito de repente, Nicolás, qué bueno que te integraste a tu programa porque ayer no estuviste. Ah, tuve una reunión peluda. ¿Y te fue bien? No fue bien porque cuando uno desahoga sus posiciones, que hay un medianamente liberado. Bueno, a nosotros también nos fue muy bien con Mirko. Que ayer tuvimos un programa de corte periodístico, un programa contundente. No tuvieron al peluzón que le echaba a perder la... No, no, eso no lo dije yo. Yo dije que el programa de ayer fue un programa periodístico contundente. No sé qué hablaron, pero te aviso una cosa. Vuelve el ajo negro. Vuelve el ajo negro. ¿Cómo te quejaste en vivo? Me quejé, no, no, me quejé en vivo. Yo dije que no era pulizador de este programa. Amigo, amigo, eso no se dice. Pero eso no es quejarse. Lo escuchó don Carlos Vera. ¿Y qué dijo? Quiero volver a... Que pele el ajo, dijo. Que pele el ajo, sí. ¿No es cierto, Mirko, que nuestro programa ayer salió súper bien? Sí, fue un programa muy bien hecho, muy correcto. Yo me sentí muy profesional. Ay, los columnistas. Los columnistas. Qué feo, qué feo lo que están haciendo con... Haciéndote un vacío, Nicolás. Con Monserrat. Ah, con Monserrat Álvarez. ¿Por qué? La cuarta titula lo hace mejor. Pon la maca a avisar. Lo hace mejor. Tú cachai que aquí me viene y me reemplaza Tomás Cox. Y se habla en los pasillos que lo hace mejor. Y yo tuiteo, me saco una foto y digo, Tomás lo hace mejor que Nicolás. ¡Ay, qué feo! Oye, están haciendo eso con la Monserrat Álvarez. Oye, pero quiero preguntarle a Felipe qué pasó. Porque yo últimamente vi a Julito con la maca a avisarro. Y no sé, no sé nada más. No saco conclusiones. No, porque Monserrat Álvarez está de vacaciones. Ya. La semana pasada, creo que la del 18 también. Como gerente de Recursos Humanos de Chilevisión, ¿tú das los permisos? ¿Cuál? ¿Por qué hablas? ¿Lo sabes por la prensa o estás ahí? Lo sé por la prensa. Ay, son todos amiguitos. Pero si yo no trabajo. El Pollo Valdivia, la Monse, Juliulay, Felipe. Uy, a mí. Yo a la Monserrat Álvarez no la conozco. Nicolás, no conozco a la Monserrat Álvarez. La conozco por la tele igual que tú. Si hablen ustedes, si ustedes son de la tele. Ah, no, perdón. Qué imbécil más grande. Oye, está de vacaciones. Ya. Y se suponía que la semana pasada, esta semana, y creo que la siguiente, lo iba a reemplazar Monserrat Álvarez. Maca Pizarro. Maca Pizarro. Y algo pasó, nunca entendí muy bien. Y Maca Pizarro no estuvo la semana pasada, estuvo Julio César solo. Y esta semana, efectivamente, ingresó Maca Pizarro. Qué feo que te digan, lo hace mucho mejor. A un día es como el marido que compara a la mujer de 20 años con la amante. Es que el rey tiene así, Nicolás. Uf, qué feo. Ahora, claro, hay que ver la tendencia. Pero, querido Felipe, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene mejor Maca Pizarro? ¿Por qué lo hace mejor? Según tú que Monserrat, porque tú eres un ojo agudo para observar la televisión. Sí. Aunque te escucha muy mal, Mirko, pero no importa, Felipe, eso va a ser así. Él tiene un Wi-Fi que todavía no es el correcto, pero, Mirko, tú quieres que... Perdona, tengo el mismo Wi-Fi tuyo. No. Sí. Oye, sí, se escucha mal, pero no importa, pero yo entendí lo que era. Yo también entendí. Mirko, lo que quiere es... Pero yo estoy preocupado del oyente. El oyente va a tener que sacrificarse porque es Mirko. ¿Recuerda Julio Martínez? Ah, va, el oyente. Sí, el oyente. Mirko Macari, ¿quieres que desposte el animal por parte Maca Pizarro y Monserrat Álvarez? Por supuesto, este es un programa de análisis, ¿o no? Ay, qué antro. ¿Puedo hacer un disclosure? ¿Te gusta la palabra disclosure? Sí, sí, la aprendí acá. Disclaimer, también funciona disclaimer. Sí, sí. Yo conozco a la Maca Pizarro y no conozco a la Monserrat Álvarez. Ah, ahí está. Lo sé. Por eso estoy haciendo un disclosure antes de... Tú eres de los que dijo en los pasillos, como dice la cuarta, lo hizo mejor. No, Nicolás, porque yo de partida... Un día. No soy ejecutivo, no trabajo allá y no soy parte del equipo del matinal. Lo fui, pero ya no estoy ahí. Igual noto que están felices usted y Mirko por estar hablando farándula, que ayer no se tocó este tema. ¿Quién te dijo a ti que hablar de una animadora de un matinal es hablar de farándula? Mirko le veo sonreír aunque está congelada la imagen. Le veo el rictus. Se está sonriendo. Yo creo que la Maca tiene más... Tiene, digamos, es más aparenta. Esto tiene que ver con lo que tú transmites, po. Yo creo que siento que es más empático. ¡Ay, pobre Monserrat! Puede ser más... Felipe, puede ser más soltura. Sí, también. No en el sentido de nervios, sino que como más... Es más con lo suave. Como que la Monserrat se siente obligada a opinar. Sí, es que... Es que, claro. Sí, puede ser soltura, puede ser... La mataron. Puede ser un poco más de... Pero esto puede ser que no sea tendencia. A mí Mirko me hizo una pregunta y estoy contestando lo que yo creo. Y lo que yo creo es eso. Soltura, empatía, más cercana, más liviana, sin perder el tono, si se quiere, más de prensa, por decirlo de alguna manera. Como que ella trabaja en prensa, pero... Pero tú crees que no pierde el tono de prensa? Porque hoy día aquí es prensa. Ya prensa no es lo que era antes. Que era como Javier Miranda. O como... ¿Quién leía las noticias? Mauricio Hoffman. Te estamos escuchando. Yo cada vez te escucho peor, ¿ah? Sí, Mirko, estás con el wifi de la casa. No, va a estar con el wifi de la radio. Pues hay un celular en la casa y otro en el celular. Pero Nicolás, enchúfate. No, pero puedes tener un wifi en el celular que esté mejor que el de su casa, Mirko. Ahí Mirko está tratando de arreglar... Está de vecino de Mauricio Hoffman, le está robando wifi. Lo que pasa es que... Y esto... Yo lo digo... Que es oliviana ya, ¿no? Sí, sí. Yo lo digo desde la ponencia... Oye, ¿por qué no le da yo? Sí, no. Se tomó Charmone. Oye... Tener a Mirko... Tener a Mirko en el sub y estar acá es una ventaja. Me siento Hamilton sobre Verstappen. Es que lo que creo yo... Yo que tuve la suerte de trabajar en prensa y en matinales... Ya... Es que yo siento que es más fácil desde prensa ir a un matinal que viceversa. Claro. Porque tú tienes un poco la estructura de la noticia, manejas ciertos datos... Y el matinal naturalmente... Es... Independiente de la estructura actual de los matinales que es muy de... De qué sé yo... Político... Es suelto. Te da esa... Esa... Esa libertad... Claro. Eh... Quien... Quien prensa... No te la da, ¿por? Claro. Lo de prensa es... Hay límites, ¿verdad? Uno podría decir en ciertos temas... De repente cuando hay diálogo entre periodistas, por ejemplo, en deporte... Claro. O en cosas más, qué sé yo, de espectáculos... Pero... Pero el matinal te entrega esta libertad, ¿por? Qué tieso eran Bernardo Lamás y Cecilia Serrano improvisando. Eran de una... Diezura... Porque... Porque ellos pueden no serlo en su vida privada... Claro. Pero la estructura... Que te impone prensa, lamentablemente... Eh... No te puede salir, entonces... Uno no sabe... Uno como que... Dice... Mejor no... En cambio en un matinal... Tú tienes libertad, no hay problema... Además hay más tiempo... Toma... Yo que me siento muy... Es estructurado. Yo que me siento muy de matinal leyendo noticias Daría Bote, ¿no? Santiago. La mañana de... Lo que no estoy diciendo... Ahora, ojo... No estoy diciendo que Monserrat Álvarez no sea capaz de salir de prensa, porque ella trabajó en prensa, pero ella viene, digamos, de programas no de prensa desde hace tiempo, pero tiene que ver con empatía, con... Me gustaría preguntarle a ella... No ser tan duro como dice Mirko, es que son características distintas, no más. Me gustaría preguntarle a ella qué opina de lo que ustedes dos están diciendo. Cuando la vean, le voy a hablar. Lo más probable que Monserrat Álvarez considere que yo soy un fiasco, y si lo considera así, genial por ella. Qué feo. Pero Nico, no tengo ningún problema. A mí me hicieron una pregunta y yo estoy contestando creyendo lo que pasa. Qué feo. Por eso yo dije que hice un disclosure. Yo conozco a la Maca Pizarro de la Monserrat Álvarez, no la conozco. Yo creo que la Maca es más suavecita, hasta como que le da un toque más femenino. Además, me llamó la atención porque en la partida del programa de ayer, porque hoy día reconozco que no vi el matinal, nada, ayer vi algo, y lo vi en redes sociales. Juluito, la salud, en fin, le da la bienvenida, y le dice, muy complicada levantarse temprano. Entonces la Maca dice, no, no hay nada mejor que levantarse un día lunes a las seis y media de la mañana. Es lo mejor de la vida. Es tomárselo, ¿cachai? Es tomárselo con el tono que le está dando el pase a Julio. Qué es lo que habría dicho un tipo más estructurado. Por supuesto, fantástico. Por supuesto, para eso estamos acá nosotros. Nosotros nos debemos al programa y por lo tanto yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. No, ella contestó en el mismo tono que inició la pregunta. Sí, a propósito, montándonos al tema político, la vi a ella apretando al subsecretario Gali, amigo de Mirko. No, no sé si amigo de Mirko, pero. Gali. Parecía muy bien. Ella lo apretó ayer a Gali. Al Huatón Gali. Al Huatón Gali. Le dice, pero ¿cómo lleva dos años y no le van a poner baño porque cree que ponerle baño es que se van a quedar ahí? Y Gali se da más vuelta que un. Se paseaba más que rondín nuevo. Pollo encebado, contestando, pero muy bien Macay, con ese gesto que dice usted, dulzura y apriete. Esa es la combina perfecta. Ahora aquí hay algo de morbo, porque cuando Julio César no está en el matinal y está solo la Montserrat Álvarez, los números del matinal de televisión no son tan diferentes. Digamos, el primer lugar no es tan significativamente distante al segundo. Ya. ¿Me explico? Sí. Y yo no creo que necesariamente tenga que ver con la ausencia de Julio. Puede ser eso, pero pueden ser otros elementos. Entonces, claro, ayer Julio estuvo con la Maca. Yo no sé cómo le fue la semana pasada al matinal de televisión. Y claro, tuvieron números muy diferenciadores de nuevo con el segundo, que es mucho gusto. Entonces, por eso la prensa se hizo un festín con eso, creo yo, no sé. Pero esto es día a día. Ahora, capaz que el jueves Chilevisión caiga al tercer lugar y la prensa culpa a la Maca. Estoy inventando algo, digamos, pero... Qué duro trabajar en un canal. Ahora, la pregunta Felipe es, ¿a Macarena Pizarro le gustaría dejar las noticias para hacer el matinal? ¿Tú que la conoces? No sé. Ahí me pillaste. No sé. Es una buena pregunta, pero no sé. No sé, Mirko. Yo creo que no, ¿ah? Ya. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, a ella le encanta el... Se notaba como relajada y todo. Ahora, ojo, ¿ah? También pasa eso. Cuando tú haces reemplazos, tú sabes que tiene una fecha de caducidad. Por mucho que lo hagas mejor que el otro. Ya. Porque hay contratos, hay una serie de cosas formales. Pero todos los animadores han llegado por reemplazo. Martín Carca por reemplazo y se quedó. Por eso digo, pero... El otro Julián quedó y se quedó. Pero hacer programa matinal todos los días... No, no, es pelugo. Tiene un tema. Es pelugo. Tiene un tema. Sí. Sobre todo para ella que tiene hija en el colegio, por ejemplo. No, claro, capaz que no. Y que... ¿Cachai? Entonces, son cosas... A ver, ¿cómo decirlo? Son cosas domésticas que eventualmente te pueden afectar en la decisión. Claro. Pero yo creo que ella está muy cómoda en prensa. Ahora, que lo pasa bien. Además, también otra cosa, Mirko. Llegar a un matinal en que tú sabes que está muy cargado la actualidad. Sobre todo esta semana. Y que tú sabes que lidera la sintonía, también es agradable. Claro, te están poniendo en el equipo que sabe jugar. ¿Cachai? Entonces, pucha, eso también es rico bailar con la bonita, po. Claro. Es un premio. Claro. Entonces, es distinto a llegar a un matinal que está ahí en el tercero, en el cuarto. Entonces, chuta. Bien. No sé si contesté tu pregunta, Mirko. Sí, me doy por muy satisfecho. Te lo agradezco. Ahora te ves perfecto, Mirko, y te escuchas increíble. Se nota que le está robando el wifi a Raquel Argandoña, su vecina. La vecina no es Raquel Argandoña, hombre. Si Mirko vive en otro lado. ¿Tú sabes dónde vive Raquel Argandoña? Ahí, en esos loteos de Peñalolén. Eso no es una toma. Es una toma. Está Mirko, está la Jimena Torres Cautivo, Raquel Argandoña, Giliño. Están con los nombres amigos de ustedes. Hay un programa que se llama Difamadores. Yo pienso que alguien tiene que contratar a Nicolás, porque le supera. ¿Yumbito trabaja ahí? Mi amigo Jorge Delgado, que trabaja en Canal 3 ahora. ¿Yumbito? ¿Yumbito? ¿Y por qué le decían Yumbito? Porque era más o menos grandote. Y había ido Delgado, además. Está bien equipado. Saludos a Yumbito, hincha de la católica. Siempre nos escucha. Bien. Que me veo gordo en la toma. En tiempos de pandemia, ahí estaremos. Tenemos Ohio National con más de 2 millones de clientes en Chile y más de 110 años de vida en Estados Unidos. Es una excelente opción para asegurar su vida. Ohio National Seguros de Vida, Seguros de Desgravamen y Seguros con Ahorro Previsional Voluntario. Ohio National, la vida cambia. Ahí estaremos. Contáctenos en ohionational.cl Si la delincuencia no cede, te diría tampoco. En te diría hemos frustrado más de 55.000 delitos protegiendo hogares y empresas, familias, niños, adultos y adultos mayores. Contraste su tranquilidad en tepeque.cl Problemas hereditarios, problemas legales, escrituras inmobiliarias. Fíjate que sin problema supe todo que ve todos los problemas de abogados. Yo creía que eran solo los problemas hereditarios. Ah, hereditarios. Hablé con su vicepresidente, socio Fabio, no me quiero equivocar, el apellido, Paiva, ayer. Y fantástico, Felipe, tú sabes lo mejor de todo. Tú te metes en sinproblema.cl y quieres un juicio contra tu compañero de trabajo, Mirko. Y te sale el precio. ¿Cuánto vale? Un tema hereditario, 300 lucas, 800 lucas, un juicio contra un canal de televisión, dos. Pero esto no es como el chiste de Bombofica, ¿no? No. Que si tienes problemas de 20 lucas, el abogado te cobra 800. No, 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 por favor. Sin problema, punto.cl te va a cambiar la vida. Te recomendamos Odor Buster, la arena sanitaria de más alta calidad para tu gato. En Odor Buster, su notable calidad produce la mayor y mejor aglutinación y el mayor rendimiento. Elimina olores, es 100% libre de polvo y sin químicos añadidos. Odor Buster es por lejos la mejor opción en arena sanitaria para tu gato. Encuéntralo en las mejores veterinarias y pets del país. Y Petronas, el lubricante, siete veces campeón de la Fórmula 1 gracias a su tecnología Cooltech, capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Lubricantes, Petronas, con tecnología Cooltech. Clark y Clark Aire son nuestros climatizadores, energía limpia y más eficiente. Disfruta de tu equipo Clark en ClarkAire.cl. Antonio Olivares, Andrés Podwich y Miguel Hernández cambian la odontología en Chile. Usted también cambia esa OPH Dental.cl. En OPH, en una sola sesión, el tratamiento es definitivo, implantes originales, blanqueamiento LED, notables carillas, perfectas coronas de cerámica, agende su obra en OPH Dental.cl. En OPH, los profesionales hacen la diferencia. Como te imaginas, los barrios del futuro, las ciudades en un mundo que cambia cada vez más rápido. Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio, entregando soluciones y uniendo personas en nuestros distintos activos de renta inmobiliaria. Visítanos en grupopatio.cl, comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Y en Rabanal damos la bienvenida a la primavera. Te esperamos para que disfrutes del campo, la naturaleza y mucho más. Además, te regalamos un Selección Terroir. Toma nuestros tours. Visítanos en Rabanal.cl. ¿A ti te gustaría que el periodo presidencial, Nicolás, en el siguiente periodo presidencial, a propósito de la constituyente, eventualmente durara menos de cuatro años? No, me parece que ya cuatro años se produce esta cosa de alternancia, cambio así de así me pilláis en pelota y te digo que no, no me tinca. A ti, Mirko, a propósito de lo que dijo Jaime Bassa, sí. Pero él está diciendo que el próximo va a durar menos, no que el periodo presidencial, el régimen vaya a durar. Correctamente eso dije, el próximo. No el que va a ganar Boric. Sí, el que va a ganar Boric. A mí me parece razonable que se haga. El que va a ganar Boric. Se le salió, Nico. Lo que es divertido. El que va a ganar Artés. Claro, que Boric, le tocaría a Boric en vez de cuatro o tres, ¿no? Ese es como el... O dos. O dos. O dos. Sí, es razonable que la nueva Constitución le fije plazo al gobierno que está en ejercicio. Ya. ¿Y que lo acorte? Por supuesto, porque tiene que llamar a elecciones antes, porque un nuevo gobierno tiene que entrar en el más breve plazo a usar el nuevo traje que va a ser el nuevo conjunto de las reglas de la institucionalidad. Es por eso. Porque la gente va a tener nuevas reglas, la gente del país se va a dotar de un nuevo marco jurídico y, por lo tanto, quienes van a jugar ese juego con esas reglas tienen que ser gente elegida para ese contexto, pronunciada en ese contexto. Yo creo completamente en eso. Me parece una medida de transiciones muy efectiva. Además que va un poco de la mano. Lo he dicho tanto acá, además. Sí, porque lo hemos hablado acá. ¿Qué es lo que has dicho tanto? Lo del tema presidencial. Va también de la mano lo que dice Jaime Bassa, con lo que en algún momento planteó Gabriel Boric. Y hay que recordar que Jaime Bassa y Gabriel Boric son amigos. Son del mismo sector político. Como alguien dijo por ahí, sé que Mirko dijo algo así antes, pero... Pero va a citar a otra persona. No porque no la recuerdo, pero sé que lo leí de parte que la convención constituyente está totalmente manejada por el Frente Amplio. Por eso también no sé. Es evidente que Bassa no se tiró un chirolazo. Lo habló con Gabriel antes. Tiene que estar conversado. Si estos gallos no son tontos, no están improvisando. Distinto es que lo diga y no lo haya, digamos... No lo haya sensibilizado. Que no se haya hablado en el pleno. No lo creo. Va a ser muy disciplinado. Pero en su sector, claramente. En su sector, evidentemente, que está hablado. Claro. Es obvio. Sí, claro. Sí, puede ser razonable. No sé si ayer usted... Porque también le sirve como globo sonda. Es una idea. Entonces van a ver cuánta guay en la piscina. Claro. De hecho, hubo algunas personas cercanas a la derecha. No necesariamente convencionales constituyentes. Que les pareció... Fantástico. Claro, que va un poco en la línea. Saltaron de felicidad porque dijeron, ah, como todo pinta para que... Yo no sé si de felicidad, pero les hizo sentido. Como todo pinta para que gane Boric, podemos postular antes al tema. Nos pueden acusar de estar haciendo... Proselitismo. Proselitismo. Que estos zurdos de mierda le lavaron la cabeza. De mierda. Le lavaron la cabeza a la raíz y lo tienen convertido en uno de ellos. Yo no sé si ayer ustedes, al dejarlos yo solo... Sí. Hicieron exacerbación del zurde. De hecho, hablamos con Gabriel. Mira, viste. Boris. Sí. ¿Tú te refieres a él como Gabriel o como Boric? Boris. ¿Tú lo conoces a él, Nicolás? No, nunca he estado con él. ¿Tú, Mirko, has entrevistado o has conversado alguna vez con Gabriel Boric? No. ¿Sabes dónde me lo encontré una vez? En el Lobby. Estaba en la mesa de la tela y nos saludamos. Se estaba sirviendo. Antes de la pandemia, antes del estallido. Ya, se estaba sirviendo. Una vez lo entrevistamos con la Bea Sánchez en la red. Y ahí, él la convenció que se viniera para acá. En la misma época, yo creo que estaban... No, fue después la conversación de él con Giorgio Jackson, con ella es posterior. Sí. Es posterior a la época que la Bea estaba en hora 20. La Beatriz en esa época estaba solo en la radio con Paulsen. cuando le proponen la candidatura. Fue posterior. Pero eso parece que a nadie le importa. Bien. Sigamos hablando de este tema porque Mandriasa nos cortó la leche. Porque hay más paño que cortar. Pero antes, Constructora Puchuncabí. Constructora Puchuncabí, la mejor opción habitacional. Construimos tu vivienda en formato prefabricado, modular y mediterráneo. Recibirás tu casa en 10 días a Vélez, garantizando madera y materiales de primera selección. Ya sea en Santiago o en la región de Valparaíso, consultas a ventas arroba constructora puchuncabí.cl o llámanos al 937-4030-82. Desinfectante y el Magic es actualmente la tecnología más efectiva, segura y probada en el mundo para brindar una protección completa de largo plazo contra virus, bacterias y hongos, incluido el COVID-19. Y el Magic.cl es desinfectante, natural y letal. ¿Quieres llenarte de energía, aire puro, naturaleza, espacios para correr, pichangas y mucho más? Ya abrieron los centros recreacionales de Caja Los Andes con todas las medidas para que tengas que solo preocuparte de disfrutar. Contáctanos en CajaLosAndes.cl slash turismo. La inclusión laboral va más allá del cumplimiento de una ley. Fundación Chilena para la Discapacidad cuenta con más de 14 años de experiencia y comprometida con los procesos de inclusión. Apoyamos a las empresas en la intermediación laboral de personas en situación de discapacidad, en el desarrollo de una cultura más inclusiva y la formación de sus colaboradores. No basta con contratar. Te invitamos a incluir de verdad. Encuéntranos en FCHD.cl y escríbenos a contacto arroba FCH.cl. Tu diferencia es tu sello. La Universidad San Sebastián acredita seis carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de las más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. También estamos con SLIConsultores.cl, la empresa especializada en logística que te ayuda en tus centros de distribución, que tiene servicios temporales y mucho más. SLIConsultores.cl. En Teleempresas presentan Tel One, la solución de telefonía fija que otorga movilidad, colaboración y telefonía avanzada a tu negocio. Podrás contestar tus llamadas desde cualquier lugar, desviar y transferir llamadas y mucho más por solo 3.600 pesos. Más IVA en línea. Contrátalo en entel.cl. SLACHA Empresa. Pequeña pausa y volvemos con más 1 más 1 3. Tengo un hambre, pero voy a ir a grabar un spot a la parrilla del Guatón Jerez. No te digo cómo me voy a hacer. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo voy a hacer maldad? ¿Eso queda en Isidora? No, hay una en la Isidora Cerro. Ah. Esta es la que le queda en Jerónimo Alderete. ¿Con? Kennedy. Antes de llegar a Kennedy, ahí está. Pero es parrilla, parrilla. Es parrilla. Él dice parrilla. La parrilla del Guatón Jerez. Te tira la punta ganso ahí. Vuelta y vuelta. Pecaminosa. Pero alto y tan chancho que voy a ir a... A servirle. Ah, no. Voy primero a almorzar a la casa vieja. ¡Uh! En Chile, España. Ahí va con mi papá y con sus amigotes bomberos. Fíjate que fui ayer a la de Vitacura y te ponen todavía la sopa. La sopa y el pebre. Copiándole a Don Pello, ¿ah? A Don Pello el fundador. Don Pello es el que crea en Chile el concepto de la sopa y pilla con pebre en el aperitivo. ¿Y usted, Mirko, que era amigo de Don Pello? ¿Ha estado con él? ¿Has hablado? ¿No? ¿No sabes nada de Don Pello? No ha salido mucho, fíjate. No lo he estado haciendo mucho al restaurante. Yo creo que ahora, ya que esto se... Se acaba el toque de queda. Se acaba el toque de queda. Que uno va a poder hacer más visitas. ¿Tú te vas a desatar, Nico? No, no. Porque ayer hablamos con Mirko. Mirko, tú sabes. Él se guarda. Se guarda. Pero tú eres un loco. No, no. Tú eres un potoloco. Tú eres un potoloco. No, no, no. Estoy muy preocupado porque mis cabros de 20 años promedio, ellos volvían con el toque de queda. Primero a las 10, después a las 12, o se quedaban hasta el otro día. Ya. ¿Y tú eres de los papás que se quedan en vela esperando a los niños? Me quedo en cartos. Y voy a buscar. Me quedo en cartos. Sí. No, no, no. Me quedo dormido, pero la Karen se queda en vela. Ah. Y me manda a buscarlo a las 2 y media de la mañana. Ah, ya, pero entonces no te quedas en vela. No, pero voy a buscar mucho. Yo recorro las calles de Santiago a las 3 de la mañana. Pero a las 3 de la mañana no puedes, hombre, si estábamos en toque de queda. No, pero ahora vamos a volver. Ah, ahora de la vuelta. Va a volver a esa funcia. Ya. No, me ves que estoy cansado. Esa funcia, esa mía, maíz. Esa funcia. Sí, me llevaron al cine ayer a 1.500 pesos. Ah. ¿A cuál? A los rotativos del centro. No. Con tu bíbar no es pecado. ¿Qué? El jarrón. Oye, no. Mi vecino me mira. Juanita Nalgas de Oro. Oye. La azafata erótica. Claro, la azafata erótica. Oye, el taxi malva. Felipe, ayer había una promoción del cine porque estamos volviendo con aforo. 1.500 pesos. Entonces fue mucha juventud. Mucha juventud. ¿Y qué película fuiste a ver, Nicolás? Era una de Marvel. De los chingos. Ah, sí. Chichu. Sí. ¿Cómo se llama, Andriaza? Chinchú. ¿Tú quieres? Chinchú. 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 Y creo que es muy buena. No, pero se fue. ¿Es buena? Se drogaron a esa gente con esos guiones. Sí, pero primero el guión se fue a la mierda. Caledragones, vampiros, muertes, karateka, brazos cortados, bosques, chinos, 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 chinos. O sea, China se compró el mundo. ¿Está en los inmigrantes ahora? Sí, pero es que... ¿Está en los inmigrantes, no? Porque antes había uno o dos chinos en una película Marvel. Mira. Ahora eran todos chinos. Y había un blanco que era Ben Kingsley, que habla con un perro sin cabeza, imagínate. Ah, una cosa de loco. No, no, no. Pero entiendo que es éxito de taquilla esta película. Claro, pues los cabros van. Pero yo son 10 y no. La película... Lo que pasa es que hoy día es una obra de... Es magnífica la producción, la luz, el audio, la pelea. Es una pelea que no hay visto en tu vida. Son reales. Está tan bien los efectos especiales que es abrumador lo que ves. Pero ya se pasaron de rosca los guiones y ya no, ya no. Mira, un síntoma para mí... ¿Fuiste con uno de tus hijos? Fueron varios de ellos. ¿Y quedó feliz? ¿Quedaron felices? Sí, pero se les pasó la rosca a los Marvel. Ah, ya. Se les pasó mucho chino, mucho, mucho. Oye, yo una película buena es cuando tú te vas a tu casa y sigues pensando en la película. Claro. Y sigues pensando. Y McMahon, ¿me entiendes? Ya, pero esta película de Marvel no es para quedar pensando. No, no me acordé de ni un chino. No está pensada para que tú te quedes pensando. Duró menos... La reflexión dura menos que las cabritas. Claro. Claro, es como el... Yo creo que el... Por ejemplo, una película de antihéroes es el Joker. El Joker. Que te deja pensar. Claro, te asusta. Joker, perdón. Claro, pero son cosas muy puntuales. Claro, claro. Pero si tú eras Superman o el Hombre Araña, no es para irse a pensar, digamos. Es un mero estímulo visual. Es un mero estímulo visual. No va en la película. Ay, ay, ay. Sí. Usted pregunta y yo respondo. El tenso cruce en vivo de Julio César y Meo. ¿Lo vieron eso? No. Comentemos mañana. Veámoslo más después. ¿Eso fue hoy día? Fue hoy día. Usted estuvo con Maduro en un encuentro. Le recordó el animador. Ya. ¿Ya? ¿Y? Usted estuvo con Maduro. ¿Qué piensa de eso? ¿Tiene crítica? ¿Le preguntó el animador? Le hicieron la pregunta. Le hicieron la pregunta que era. Estaba de moda en Chile. Sí. Antes del estallido. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Es una dictadura? Era un clásico. Hay como 25. Así es Julio César. Así como hay 25 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sí, pero no estamos hablando de eso, Marco. No estamos hablando de la migración mundial. Aquí, en Chile, hay un problema de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué viene arrancando de Maduro? La puede escuchar, pero respóndame directamente. Te la respondo directamente. Esa es mi respuesta. Este es un problema mundial. No es un problema venezolano. Cinco millones de venezolanos, le dice Julio César. Pero eso no es un momento tenso. Meo, déjeme responder. Usted pregunta, yo respondo. Déjeme responder. Sí, pero eso no es un momento tenso. No fue nada. No fue nada. Los candidatos. Fue un chirolazo. Tampoco es tenso el momento. Sí, ya. Pero es que, bueno, tú sabes que las dos mayores fuentes de migración hoy día en el mundo son Siria y Venezuela. Sí, po. Sí, po. Está bien, mi compadre, Julio César, porque no es cualquier inmigración. Sí, lo de Venezuela es una cosa de loco. Hay más de cinco millones y medio venezolanos. Sí, no. Y nos están arrancando porque Maduro es simpático, digamos. Sí, Maduro. Tenemos el plan regreso a casa. Sí. Pajarillos. Sí. No, yo vi un venezolano el domingo en un video que le ha ayudado a decir una cosa así como, mira, está mal en Chile, no han tratado, no han quemado las cosas, no han hecho. Pero ¿sabes qué? En los meses que llevamos en Chile ya hemos comido mejor que los últimos cuatro años en Venezuela. No, y no solo. Comido mejor. No, no, no solo comido. No solo comido. No solo comido. Porque además él, porque tiene que ver también con la miseria, pero no solo la miseria, es el susto, el miedo, el miedo político, si se quiere. Porque si tú no eres de la secta, porque ya Maduro, claro, está iliquiado, digamos. Entonces ya ni siquiera es un problema de comer, es un problema de miedo. O sea, yo no sé si tuviste el reportaje que mostraron ayer en, espérate, fue en Chinovisión. En la frontera, en Colchane. Y hay un teniente coronel de carabineros que le habla a, no sé, deben haber sido unos 25, 30 inmigrantes que fueron sorprendidos en un bus, en fin, pasando por ahí. Y el tío le dice, ustedes si se toman un bus y se van Iquique, es la misma categoría de irregulares que se se quedan acá. Nosotros los podemos ayudar, en fin, los vamos a proteger, ¿verdad? ¿Y tú sabes lo que el teniente coronel termina de hablar y todos al unísono lo empiezan a aplaudir? Agradeciéndoles lo que le estaba diciendo, que básicamente eran señores, ustedes son ciudadanos irregulares. Por lo tanto, lo más probable es que lo expulsen. Pero, si se van para allá, es la misma situación, y aquí no solo los vamos a ordenar. Y lo aplaudieron. Ahí te demuestra que cualquier cosa es más que lo que han tenido. No sé, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Bueno. ¿Sabías que invertir en propiedades es rentable y de bajo riesgo? En Capital Inteligente tenemos más de 250 proyectos inmobiliarios para hacer crecer tu patrimonio. Invierte en Capital Inteligente, la plataforma de inversión inmobiliaria más amplia del mercado. Infórmate en capitalinteligente.c Y MyGas, el especialista líderes en equipamiento gastronómico con más de 50 años de experiencia, dedicados a entregar calidad y confianza en todos nuestros productos. Mirko, vamos a saludar nosotros a MyGas porque te estás escuchando mal. MyGas, el especialista líderes en equipamiento gastronómico con más de 50 años de experiencia, dedicados a entregar calidad y confianza en todos nuestros productos. Cocinar un pan fresco, deliciosos pasteles, un costillar asado. Nicolás, conservar y refrigerar tus materias primas. ¿Tú con quién haces tus materias primas? Sí, lógico. Todo eso más en MyGas, el especialista. Pan para hoy, pan para mañana. Se viene un comercial tan bonito, pero no sé si lo puedo hacer. ¿De MyGas? Sí. ¿Y Arma Legal? ¿Lo saludo? No, Escuela de Riego Automático. Escuela de Riego Automático, por supuesto. Chile necesita 3.000 instaladores de riego automático. Así que damos la bienvenida a la primera Escuela de Riego Automático con distinción en ahorro de agua. Por favor, escríbanos a holarroaescueladerriegautomatico.cl La mascota.cl, el mejor distribuidor de alimentos para tus mascotas. Todas las marcas, las mejores alternativas, todos los formatos, despachos gratis para compras sobre 10.000 pesos en menos de 24 horas. Además, todos los accesorios para tu perrito o gatito. Llámanos al 955-534-2448 o en nuestra página lamascota.cl. Tus peludos estarán felices con nosotros. Y Joan Sandoval tiene muchas opciones en el sur de Chile con el sello internacional de Remax. Pero esta vez le tenemos una papa. Terrazas de Dalcaüe a 23 kilómetros de Castro a 15 del aeropuerto. Usted encuentra todo belleza sublime. Paz, ríos, árboles, una maravilla. Precios increíbles. Terrazas de Dalcaüe.cl Bien. Ahí apareció Mirko. Bueno, Mirko no se ha ido nunca, pero estaba como con problemas en su... No, no, de repente hay... Pero bueno, después con la banda, con la fibra óptica voy a estar como avión. ¿Y para cuándo es esa fibra óptica? Luego, luego, muy luego. Es que estoy un poco cansado de que en Chile mientan. ¿Ya? Ah, porque tú dices que la empresa de comunicaciones le está mintiendo a Mirko. Yo creo. Veo mentiras en todos lados. Los candidatos. O verdades a medias al menos, ¿no? Y me he quedado pensando en esto que ustedes me dijeron. Nicolás, no eleves tanto a las personas si todos mienten. Este es un sistema mentiroso, una cosa así que... No, no dijimos eso. Más o menos. No, porque no, no, eso es un... No sé. Es como un comentario negativo, crítico. Así como el del pesimismo. Y lo que te estamos proponiendo es una cuota de realismo. Realismo. Las personas, las personas somos febles, ¿no? Todos tenemos verdades, medias verdades, verdades a medias. No. Nadie se salva. La naturaleza humana, ¿no? Yo lo creo, pero somos... Querido amigo, si tú te puedes desconectar y conectar nuevamente, porque lamentablemente se escucha muy mal tú... Queda muy poquito, pero si se puede, tanto mejor, mi querido Mirko. Diga, Nicolás. ¿Cómo se llamaba la compañera de Jimena Torres Cautivo? La que hacía... Jimena, periodista, la señora Mauricio Hoffman. No, iba una señora siempre a la tele. Ah, con la... La Rosa. No, no se llamaba Rosa. Con la Olga. La chava, mira. Para que le pida wifi a ella, para que le pida wifi. Don Felipe Saludo, porque está saliendo en cámara. Pero esa señora se murió, Nicolás. ¿Se murió? Esa señora que trabajaba con Jimena Torres Cautivo se murió. Sí. ¿Cómo se llamaba esa señora? Ya, acá, ¿cómo me escuchan ahora? Mucho mejor, pues. Ahí mejor. Ahí le robó el wifi a Mónica González, que vive en el barrio. ¡No! ¿Mirko? Lo que hice fue comprar un paquete, una bolsa de minuto, parece que estaba escaso de gigas. ¿Cómo se llamaba quien trabajaba con Jimena Torres Cautivo, Mirko, una señora que murió? Como demonio, así típica, eran dos. ¿Te acuerdas de ella, no? La con todo Romero, la con todo Romero, pues. La Totó Romero, ahí estaba, ¿eh? Ahí está, esa es la vecina de Mirko que le prestó el wifi. Pero ¿cómo si se murió, hombre? ¿Cómo se va a haber muerto la Totó Romero? La Totó Romero se murió, por Nico, pero ¿cómo? No te puedo creer, señor. Imagínate, un pariente o un amigo nos está escuchando, no nos escucha nunca más. Va a creer que nos estamos burlando. Estás feliz que nos acordamos de la Totó Romero. Ya, pero... ¿Qué te ha haber sido la hermana o la prima de María Romero, no? De María Romero. De María Romero. Venía en la misma onda. Que nos contaba los finales de las películas. Claro, y usted nos ahorra hasta el minuto final que el asesino es el cocinero. María Romero era extraordinaria, te contaba la película completa. Yo me acuerdo haberla visto, ponte tú, que el año noventa y... ¿Dónde? Uno, a María Romero. ¿Dónde? En TVN. Ah. Diciendo, estos fueron los premios Oscar 1957. Te juro que se pegó el bailazo corrido. Pero bueno, un homenaje. Ella había estado con Charlton Heston. Bueno, hubo comentaristas deportivos en Chile que comentaron peleas que no fueron. Comentaron. ¿Edgardo Marín? No. Milton Millas. No. Oye, Mirko, espérate. Déjame decirte una cosa que he pensado mucho de esa cuota de realismo. No quiero más realismo en mi vida. Ah. ¿Y quién quiere? ¿Quién te mientan? No. Quiero pasión, suspenso, ilusión, armonía. ¿Quién crea una película, entonces? No, no, no. Quiero, quiero, quiero creer. Quiero creer. En el viejero bascuero. Tr northern uno. Quiero que voy a completar. TresHA. Quiero decirte que yo llegue a la película.